mire sin la piel ahí el servicio que dice como ve como aquí el precio y la calidad recomendable pues ahí están lo que dicen los clientes señora que le parece que el precio la calidad bien barato mire preparando los paquetes así que usted ya sabe véngase aquí a super polleria catalina aquí en el interior del mercado hidalgo colonia juárez atendido por el gerente lupe y su personal